Vamos a ver qué pasó con la COVID el día de ayer. Ehorita, ayer domingo 3 de abril, se registraron 82 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en el estado de Morelos y lamentablemente 3 defunciones más. Con esto ya suman 69.434 los casos acumulados y 5.271 defunciones en el estado.